pero a ver a ver si me teletransportan a lima obviamente voy a pedirme ají de gallina este voy a ir lo primero así lo primero que voy a hacer es ir este al restaurante este que esté en barranco y solina y pedirme un estofado de oso buco lo primero es carne es res pero me vale total yo lo hice los pongo así yo soy ahora yo estoy siendo saludable mi porcentaje de grasa corporal probablemente siga bajando y esté más fit que nunca en unos meses si sigo así porque estoy haciendo hay un interpente y como que a veces como que no como por varias horas la última vez que no hice desayuno fue por algo de 18 horas entonces quiero llegar a 24 horas sin comer eso imagínense es un es un día sin comer es un huevo de tiempo sin comer un día sin comer este está loco estoy loco amigo y estoy loco todo loco mi meta es quedarme sin comer 24 horas te desmayas no te desmayas amigo yo con 18 horas mira hambre te da pero de ahí nada más te juro que de ahí nada más terrible gastritis yo tengo gastritis crónica yo tengo gastritis crónica igual lo hago no tiene nada que ver una cosa con otra